Si el independentismo piensa, piensa que con este señor al frente van a internacionalizar el procés, es que me parece que han cortado el contacto con la realidad, el contacto con la realidad. Si alguna vez el independentismo pensó que tenía alguna opción de salirse con la suya, hoy la entierran designando a este candidato como presidente de la Generalitat de Cataluña, la entierran. Y siento una enorme incredulidad de que esto esté pasando en mi país, que este señor, que se refiere a seres humanos, a millones de catalanes como bestias con forma humana que viven entre nosotros, a señores que ponen una reclamación porque no les guste que se use el catalán, a estos señores que dicen que nuestra nación está amenazada de que se deshaga como un azucarillo en un vaso de leche por la avalancha inmigratoria, a este señor ustedes le van a hacer hoy presidente de la Generalitat. Pero es más, es más indignante aún, es que en estos momentos hay un señor que ha dado un golpe de Estado, que está en Berlín fugado de la justicia y que va a delegar el voto sin que el gobierno de España lo recurra entre el Tribunal Constitucional. Usted decía en su intervención del sábado, no es normal en un país democrático lo que está pasando en Cataluña. Totalmente de acuerdo, señor Torra. Pero no en lo que usted se refiere de que los gobernantes tengan que cumplir las leyes o ir ante la justicia cuando se la asaltan. No, no. Que usted sea presidente de la Generalitat y que haya un señor fugado de la justicia después de dar un golpe contra la democracia que pueda delegar el voto para hacerlo usted presidente sin que el gobierno de España intente recurrirlo al Tribunal Constitucional no es normal en un país democrático. No es normal en un país democrático.